Bienvenidos a Lordtankers, estamos en un nuevo vídeo La final de Dublin Open, o Wimbledon como debería llamarlo Yo prefiero llamarlo Wimbledon, ya que es un nombre original Ya sabéis que no tiene licencia de Wimbledon Y por eso se llama Dublin Open Es el único de los cuatro grandes LAN que no tiene la licencia No sé por qué Inglaterra son especialitos, no sé Fijaos, la derecha tiene un 98 de derecha, pero nosotros superemos con un 98 Y está probando ahora un poquito en, nada, dos minutos En... Ay, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama El campo de pruebas, por decirlo así, es el que aparece al principio del juego cuando inicias sesión Que apareces con Federer Ahí va, perdón, lo paso sin querer Vamos a empezar Y he probado hacer voleas Con dejadas Me gusta Me gusta Pueden salir bastante bien Siempre y cuando se atires al lado contrario, claro Si no te queda un poco basura, eh Ahí va, qué mal, lo he pegado Ay, wow, qué fácil lo tenía esa bola Bueno, Federer nunca ha sido un rival que nos... que nos cueste mucho Aunque veremos cómo se nos planta en esta final Madre mía Es bien, le hemos pegado bastante mal esa, pero bueno, no pasa nada A ver si cuando pueda voy a intentar hacer la dejada, la bolilla de dejada, a ver qué tal me sale A ver Esa es la dejada Oye, pues me ha salido ya en la dejada, sí, sí Bueno, y luego la volea esa Que bueno, yo creo que está bien A ver qué tal llegan las dejadas Federer A ver Ya tenemos un golpe más en el repertorio Ay, mira, lo que pasa es que la bola es... A veces... Lo que pasa es que las dejadas no son buenas siempre Es un golpe muy bonito Un poco útil en este juego Normalmente no es muy útil Le vamos a mover ahí Bueno, pero nos está sirviendo la dejada mucho contra... Contra Yoko, contra Federer Yoko y... Como estoy de la cabeza, por dios Pongo intentado no matar más de una vez Lo que pasa es que, hombre, pues... Diréis, ¿en una final te la juego? Sí, me la juego yo Yo sé que soy un hardcore La verdad es que, bueno, pues... Jugar... Jugarse en una final a probar eso, pues... No es que me haya sobrado Porque tampoco creo que gane el ensobrado a Federer Ah, qué mal lo he hecho Ay... No me ha salido bien La jugada no sé, no me ha salido bien El bo... El bo... ¿Qué ha sido eso? Una cortada... Un... Globo... Bueno, estoy un poquito relajado, si es verdad No sé qué ha sido... Esa es una cosa extraña O sea, era una bola fácil Y... El muñeco se ha quedado como diciendo... Que pase, que pase No sé, es que es una cosa extraña esa bola Vamos a intentar a ver si... No perdemos este juego Hay que intentarlo... Vale, no, es complicado Estamos haciendo un poquito el tonto Voy a intentar ponerme un poco más ya en serio No he sufrido tanto con Federer como con... Jokov y con Nadal Puesto que no tiene el mismo peloteo y no juega... No es... El peloteo es bueno, pues oye Ese es el golpe tonto, ya lo sabéis Voy a intentar dejar de subir a la red Lo único que me haces es estorbar Lo que pasa es que ese golpe lo único... Me ayuda a ir a la red El echarse para atrás... Parece que tarde más Ahí, ahí Vamos al otro lado sin... Sin descansarle... O sea, sin dejar de descansar, sin descansarle Madre mía... Tengo unos fallos de vocabulario cuando grabo... Y la verdad es que muchas veces es porque hablo muy rápido Intento decir muchas cosas rápido y se me va... Bueno, 2-1 Y sin hacer ninguna dejada Uff, pues pensé que le iba a pegar tarde, eh No sé quién tiene mejor revés... Los dos nos hemos un tipo de juego bastante parecido... Uy, pues había comido, eh... Si llega a entrar se la come... Al menos ha llegado muy justito y se iba mucho la bola ahí... Perdón... He pegado el micro... Yo no sé si se verá bien en... En hierba, se verá bien la línea... Ay, que mal he pegado... Uff... Uff... Pues como era enganchado esa... Vaya, boleas... Creo que ya he averiguado como se hacen esas boleas... Creo que es con la dejada, eh... Creo que es con el golpe de dejada... Porque fijaos... Ese golpe iba perfecto a las piernas... De esa que siempre la caga... Siempre la hace fatal... Y dándole a R2 y... Cuadrado a la vez... Llega de sobra... Esa es... Esa es... Mal... Vale, esa es la última que la ha hecho mal... La primera bolea que ha hecho es la bolea de dejadas... Es decir, una bolea que la deja muerta... Hay que intentar... Para cerrar ahora lo contrario, claro... Si no, no tiene efecto... ¿Qué daño vas a hacer? Que se la tires a él... Floja... Pero se la tires a él... Me estoy jugando mucho con las dejadas, eh... No tiene mucha resistencia a Federer... Por lo que veo... Ahí, bien peloteo... Buen peloteo, que me diga... Ay, wow, que bien lo ha hecho Fidel... Fijaos cómo nos ha quitado la iniciativa en un golpe... En ese golpe nos ha quitado toda la iniciativa... Teníamos... Teníamos todas de ganar nosotros... Vale, iba a jugarme la luna de dejadas... Digo, pero para qué... Como la falle... No tengo huevo... Bueno... He optado por un golpe un poquito malo... Además lo he pegado también un poquito mal... La listada... Pero bueno... Eba con el punto... ¡Oiga! Uy, no me lo esperaba, eh... Ese resto no me lo esperaba... El resto me está haciendo ahora... ¿Qué haces? Vale, pensaba que iba a ir al personaje directamente... Hay veces que me equivoco... Pienso que voy a ir al personaje... Ahí está... Vale... Vale... Si le encierras al final es muy fácil ganarlos... Y bueno... Pero ahora no está muy lento... Pensaba que se iba mucho... Digo, a ver si iba a entrar... En el último momento... He intentado racionar... Pero muy tarde ya... Vale... Ese ha hecho bien, eh... Madre mía... Qué mal la estoy pegando... Me lo estoy pegando, por dios... Bueno, otra igual... Ahí... Esa es la que pego bien... La que va despacio, claro... La que yo tengo... La que tengo que añadir yo velocidad... Es la que mejor va... Para mi personaje... Esa... Esa va despacio... Bueno, pues... No la pega mal... Pero la que tiene que cargar... Fíjate... Esta... Porque me la he pegado... Esa hacha hacia delante... Último momento... Y le ha pegado tarde... Vale... La he visto ahí... En 4-1... Y... Táctica... Seguir contra Federer... No veo... Lo único que yo creo... No veo nada... Es... Especial... Yo creo que... A Federer... La técnica más sencilla... De todas... Al menos en mi caso es... Pelotearle... ¿Qué haces? Que despacio se ha movido, ¿no? En vez de ir corriendo... Se ha ido... Medio andando... La táctica... Que utilizo yo contra Federer... Es... Pelotear... Pelotear y moverle... Es un... Es una persona que tiene buena derecha... Un revés... Tiene buenos golpes... Pero no tiene resistencia... Tiene ahí un buen golpe... Otro buen golpe... Pero se cansa mucho más rápido... Que yo en mi caso... Claro, es que a lo mejor... Vosotros tenéis otro personaje distinto... Ese golpe... Tengo que prender a pegarlo bien... Ahí estoy metiendo... Ese golpe... Me ha hecho yo una tontería muy grande... Ahí por ejemplo... Me había movido hacia la izquierda... Yo... Y el personaje distinto hacia la derecha... O sea... Hay veces que va solo... Otras veces que no va solo... Y con eso te lias... Ahí lo muevo yo... Cuando veis que hace una cosa extraña... Generalmente lo muevo yo... Eso es así, sí... Qué pena... Ya está... Mirad... Ya estaba muerto... Él... Está ya completamente muerto... Y mi personaje creo que está bastante fresco... Creo... Se cansa mucho antes que nosotros... También le hemos movido mucho... Claro... Con esas bolas... A que se mueve es él... Y no nosotros... Ahí... Le tiro un poquito mal... Pero veis... Es eso... Pelotear... Y mirad... Su barra de resistencia... Va bajando por momentos... Y ahora utiliza todos los golpes fuertes... Todos estos golpes así... Que cansan más... Yo contra él... Como que me viene a velocidad... Me viene con mucha velocidad... Me puedo permitir... El lujo de pegarlas todas... Liftadas... O casi todas listadas... Veis... Con solo golpes listados... En vez de pegarlas fuerte... Que te cansa más... Con el golpe listado ganarle... Que te cansa menos ese golpe... En golpe top sprint... Esa bola... Esa es la dejada... La bola dejada... He hecho mal... Me han hecho mal ahí... Tenéis... 6-1 el primer set... Para nosotros... Y empezamos bien... La final de Wimbledon... Ya... Después de esto... Hasta... Hasta noviembre creo que es... No volveríamos... Con partidos de 3 sets... El... No, hasta... No sé cuándo es el de... El open usa... No me acuerdo... Al que mal le he pegado... Llegaba de sobre... La he pegado muy tarde... Llevamos... 8 puntos... He oído ganados... Ahí... A moverme... Ay... Que me he picado la nariz... Por dios... Uff... Qué derecho estoy... Muy bien... Vale... Estoy comentando poco... Lo que pasa es que... Tampoco sé que comentar... Está siendo un partido... Eh... No sé... Eh... El... El juego de Federer... Se me hace fácil... No sé por qué... Debe ser que es... Parecido al mío... O yo qué sé... Ay va... Qué mal... Se me creó una dejada... Pero... Quería... Quería mandarle a un lado... Fijaos... Vaya punto... Al principio... Con... Yo con la iniciativa... Termina... Al principio yo con la iniciativa... Era con la dejada... Coger la iniciativa... Me defiendo como puedo... Le vuelvo a... Ganar la iniciativa... Y gana el punto... Al final he sido ahí... No sé por qué me lanzo en vertical... Casi en vertical a por él... Tendría que ir a... A la por la bola me refiero... No... No me salen... Voy a dejar las... Dejadas... Por lo visto antes sean mucho más eficientes... No sé cómo serían antes... Veis... Pero hay que ir como... Ahí va a estar por la bola... Federer... Para atrás... En vertical... No en... Incluso en horizontal... En bolas que van tan lentas... Como la que... No he llegado... Ahí está... No hacia ellas... Porque hacia ellas... Con la velocidad que trae... No tengo tiempo de racionar... Ni a dar... O sea... A darla... A racionar sí... Pero a darla... Fijaos... Wow... Uh... Pues no me esperaba ese golpazo... O sea... Ese derechazo no me lo esperaba... Pero una bola bien... Pero también... Madre mía... Ahí está... Ahí está... Ahí hemos hecho un break... Hay verdad... En el primer juego... No me acordaba... Vale... Bien... Y... Pues no sé qué más... Vale... Me han comido... Me han jugado ahí subiendo... Intentando subir... Pero no me ha salido bien... 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 Por cierto... A mí no estoy muy contento... Llego... Estoy subiendo bastante rápido ahora... Hace... No me acuerdo cuánto fue... Hace poco tiempo que... Consiguí los 100... Ay... Qué pena... Estoy subiendo ahora bastante rápido de suscriptores... O sea... Ahora mismo estoy con 114... Al que se haya suscrito... Morirá... En breve... ¡Ah! Le llegará una carta con la marca negra esa... ¿Cómo era el...? Creo que se llamaba la marca negra... Lo que se hacía antes para amenazar... Lleva en la carta... Una marca... Creo que era... Creo que era una marca negra... O sea... De... El nombre marca negra... Vaya de revés... Y significaba que en tantos días ibas a morir... No me acuerdo... No me acuerdo... Creo que era en la época los piratas o así... ¡Oh! Voy a arresto, ¿no? A los que se hayan suscrito en breve... Llegará una carta negra... No, no, no... Hombre... Supongo que la gente que se haya suscrito... A lo mejor es gente... Que seguía mi serie de Gran Turismo... O... Bueno, se ha suscrito... Sergio Valero se la seguía... La verdad es que sí... Tengo que grabar ahora mismo... Lo que pasa es que como subo 3 vídeos al día... Pues estoy el día grabando Top Spin y esto... Pues para unos cuantos días más... Es que son 3 vídeos al día... Son 3 juegos distintos... Entonces... Le dedico... Me da tiempo justo para jugar a estos... Top Spin... Dark Souls para su guía... Y el Tour... Más que tampoco estoy todo el día con el Play, claro... El resto del día... O estoy aburrido... O... O jugando el tenis... O viendo el Tour... Pero si es verdad voy a intentar... El... El... A ver si me pueden dejar... O comprarme el... El... El GTA V... Me encanta volar con el avión... Me encanta volar con el avión... Acabo de cogerlo y volar con el avión... Me hacía mucha gracia... Coger el taxi también estaba bien... Y alguna cosa más... A ver si... Consigo ese... El Skyrim también tendré que comprarme... Ahora no creo que esté muy caro el Skyrim... A ver si me sale... Ay que mal le he hecho a la dejada... Cuando la pegas muy pronto a la dejada... Sale muy mal... La dejada tiene que ser... O perfecta... O nada... Ay... Podría haber hecho la dejada ahí... 4-0... Hemos ganado dos juegos en blanco durante todo el partido... No sé cuál ha sido el otro... Y en breve... Seguiré subiendo... Bueno... Intentaré aumentar... Si puedo... A ver si termino ya con la de Dark Souls... Que ya le queda poco... La verdad es que me da un poco de pena terminar... Me gustaría seguir subiendo Dark Souls de vez en cuando... Algo... No sé... Porque... Dark Souls... Lo que he dicho es... Antes era mi juego favorito... Y ahora lo que pasa es que han... Aparecido estos... El Tour de Francia... Y el Top Spin... Y... Estén en realidad con el 0... Ahora mismo estoy junto con el Dark Souls 2... Subiendo mis... 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 Tres juegos favoritos... No tengo Uncharted que también me gustan mucho... No sé si subiré algo... Porque ahora con... Bueno... Vaya resto... Otro... Por ahora con la política esta del copyright... Y eso... Pues... El... Solo... Te salen cinemáticas... Te dejan grabar... Pues no te dejan poner cinemáticas de otro... De juegos... Que sean... O sea... De... Cinemáticas de juegos, sí... Entonces... El... El... El Uncharted de esos tiene porrón... O sea... Tiene muchos... No sé si en Argentina o en Sudamérica se tira porrón... No tengo ni idea... Entonces... Claro... Yo la subiría... En teoría... En el primer capítulo que subía hace un tiempo... Guau... Cuando... Cuando empecé con este canal... En fin... Miradlo si queréis... Me hace mucha gracia... Fijaos... El cambio de voz... O sea... Este último año que está en Youtube... Me ha cambiado la voz un montón... Y... Y eso... Me ha cambiado mucho la voz... O sea... Es totalmente distinto ya... Esto del otro... O sea... Es... La manera de comentar ahora que era anterior... No me considero tampoco muy bueno comentando... Muy bueno jugando... Pero no sé... O sea... Yo creo que tampoco tienes que ser... No tienes que ser bueno... Tienes que gustarte y ya está... Y hay gente... He visto a gente... Con muchos suscriptores que no me gusta nada como comentan... Eso... Bueno... Eso... Otra cosa... Tampoco tiene nada que ver... Que digo... Que porque uno no comente... A mi me parece que porque uno no comente bien... No tiene porqué dejar de grabar... Porque uno tenga voz de niño aún... No tiene porqué... Ojo... Que derechazo ese... Que revés bueno ese... ¿Cuál es este punto? Oh... Porque uno tenga... Un voz de niño o algo de esto... No tiene porqué... No tiene porqué dejar de grabar... No se dice en el último set... Madre mía... Porque a uno le encanta Minecraft... No tiene porqué dejar de grabar... La gente está ahora con el niño rata... Madre mía... Ahora... Ahora oye... En una voz un poco... O sea... Una voz... Sin madura por decirlo así... De niño... O alguien jugando en Minecraft... Ya están con niño rata... O si no tienes un perfil de Minecraft... Ya está con la gente con niño rata... O sea... Es una cosa... Mmm... La gente es que es muy tonta... Es... Es una niña rata... La ingeniería demasiado... O sea... Esto ya es... Ya... Mmm... Por... Por cómo se es... Esto fue... O sea... Es una cosa como ya... Muy superficial... O sin tener ni idea... O sea... Es una cosa... Si grabas Minecraft... Bueno... A mi caso ya no... Porque... Bueno... Ya tengo una voz un poco grave... Y eso... Ni... A lo mejor sería niño rata... Los primeros canales... O sea... Los primeros vídeos... Que subí... No sé si... No sé si podría considerar... A lo mejor sí... Pero vamos... O sea... Me parece bastante mal... Uff... 18 puntos he ido ganados... Me parece bastante mal... Eso... No me gusta nada... Y eso que están consiguiendo es... Que... Ya no te puedo... No te puedo gustar... O no puedas jugar eso en... Por decirlo así o no... Por decirlo en público o algo de esto... Por culpa de lo que diga la gente... Hay gente claro... Que hace muy bien... Y pasa lo que le dicen... Eso me parece perfecto... Es lo que habría hecho yo... Eso me parece fatal... Lo he visto en vídeos... Comentarios... No sé que no sé cuántas... Tal... Eres un niño rata... Utilizándolo como... Como un... Como un insulto... Y sin... No sé si se habría metido en su canal o no... Yo es que no me metí... No me meto en unos... Canales generalmente ajenos... De la gente que comenta... Alguna vez sí... Por curiosidad... Y... Y... Y ya está y... Ay que pena... Mucho mal... El revés ha tirado al revés... Bueno pero en fin... Lo que quiero ir es... A que me parece bastante mal... Eso... Niño rata... Que yo sepa... Surgió por... La gente... Los niños... Bastante mal educados por cierto... Que en los juegos online... Generalmente Carlos Dutti... Y Minecraft... Porque son vende... Son... Vende masas... No... Es que no hablo como se dice... Vende consolas creo... O así o... No sé que se venden en masa... Entonces... Que son... Algunos niños... Niños mal educados... Ay que pena... Que juegan esos juegos... Lo viven por decir así... Y se pican... Uff... Que... Como lo he contestado... Eso es un niño rata... Ahora una persona... Que tenga un perfil de Minecraft... Y tenga la misma edad... Que lo que son... Tienen niños ratas... No tiene por que ser un niño rata... A ver... Es lo que me parece a mi... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que serlo? ¿Por jugar esos juegos? Yo también juego a Minecraft... Yo también juego a Minecraft... Mucha gente juega a Minecraft... Bueno... Como siempre... No me consigo explicar bien... Siempre me quedo con ganas... De... 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 Pensarme bien y... Y... Sí... Pensarme bien... Es lo que me falta... Pero vamos... Yo pienso... Yo estoy claro... Primero... No voy a insultar nunca a nadie... En... En Youtube... Por tener X gustos... Tener... Tal perfil... O jugar tal juego... Se ha habido muchas veces... Que me ha cabreado... Me ha molestado documentarios... Que hace mucha gente... Sobre todo con... Con Mexi Vergas... Me ha cabreado... Me ha cabreado un montón... Lo de... De Chile... Cuando nos picaba eso... Pero bueno... Yo pensaba... Digo... Digo... ¿Qué es? Generar polémica... Para ganar dinero... Ya está... Digo... Este chico... Digo... El pobre es tonto... Pues ya está... Pero todos los mexicanos son tontos... No... Mi primo por ejemplo... Mi primo es medio mexicano... Medio español... Ay... Que mal he pegado... Es un... Yo me cabreo... Pero con él... No... Es un ejemplo parecido... Por decirlo así... O sea... Como ya hay un niño rata... Todos son niños rata... No sé si... Habéis entendido un momento... Como va a ser una comparación... Lo siento a los mexicanos... Que se ha tenido que comparar a vosotros... De ejemplo... Oh... Me lo ha clavado... Ese... Anda... Eso lo hace mucho Federer... Ese gesto... Fijaos... A ver si sale atrás de nuevo... Gesto que ha hecho de hacer... De poner el brazo así... No me da cuenta yo... Lo vi ayer en un vídeo... En un vídeo de Federer de tenis... A ver si sale... Esto, esto... Eso lo hace Federer... No me había dado cuenta... Claro... Claro, también está el de Nadal... Que es esto... No me había dado cuenta... Es gracioso que ayer... Ayer lo vi en un vídeo... Es que como... Como me ganaron el torneo de tenis... En... Cuartos... Cuartos de final... Me cabreo... Me cabreo tanto... Porque es un tío que juega muy bien... Pero tampoco he jugado mucho mejor que yo... Entonces me puse a ver vicios... Ahí a la una... A la una de la mañana... A ver si conseguía... Si conseguía ver algo que... Que me permitiera mejorar... Bueno... Te lo... ¡Hoy va! Que casi la dejo pasar... A ver... A ver... Casi la dejo pasar... Me ha salido bien... Porque... La da en el último momento... Pero le iba a dejar pasar, eh... Se apartó porque no le diera... Uff... Que susto me he dado... Pensaba que no iba a llegar... No... Ahí... Lo has hecho mal, Federer... Vale... Me callo... Mejor me callo... Espérate a ver... Porque si me llega a hacer ese passing... Y bueno... A ver si es ejemplo... ¿Por qué un orelo son todos? No... Y más aún... Juzgarse en conocer... Que eso es lo peor de todo... O sea... Juzgárselo por la apariencia... Y sin conocerles para nada... Porque ni siquiera que apariencia... Nada, nada... No tienen nada... Y bueno... Por eso es lo que me cabreo yo... A ver... Déjame cabreo con... Con gente... Con comentarios que pone a la gente... En 3D Ojos... Por ejemplo... Y un usuario... Me parece un poco... Lo más tonto que hay el hombre... Que era... No sé... Era muy... Muy... Muy tonto el hombre... No voy a decir quién es claro... Evidentemente... Pero claro... O sea... Es... No lo conozco de nada tampoco... Y a criticarle... Si no es muy... Y en vídeo... O sea... Ha habido comentarios... No me han gustado nada... Pero yo digo... Este es lo mismo... Tienes que pensar... El... El de 3D Ojos... El problema era que... El tiro un poco inmaduro... Ya está... Ese era el problema... Lo que pasa es que la gente de... La gente de... Youtube... Muchas veces lo que quiere es... Llamar la atención... Uno es llamar la atención... Con... Con comentarios... De ese tipo... Llamar la atención... Otros... Otros lo que quieren es... Discutir... Pelear... Entonces... Muchas veces los comentarios polémicos... Uy... Están hechos... Para eso... Para cabrearte... Y pelear contigo... Sin intentar pelear contigo... En sentido... Habla... Hablando... Vamos... Por eso muchas veces lo dejo... Si no le das lo que... Les das lo que quieren... Ahí va... Podría haber hecho irla dejada... No me ha salido... O sea... No se me ha ocurrido... Pero bueno... Es eso... No se si habréis pillado más o menos... La idea que tengo yo... 30 minutos solo... Es una final corta eh... Ahí... Ahí... Muy bien... Y... Ya está... O sea... Es... Básicamente... Eso... Bien... No se ve... No se ve... No se ve... No se ve... Comentar Al final me he tirado Este último set Hablando de ello Uff Pues si entra No me pillo, eh No, ¿qué haces? Me he hecho muy mal ahí Vale He intentado la volea De jada No me ha salido El solo me parece muy bonito No sé por qué Me gusta Bueno, me gusta Porque me gusta Está claro Ahí estamos Y el caso es que Nunca me quedo a gusto Cuando hablo de esto Son temas que me queman un poco Lo que pasa es que Ahí va Nunca parece como Yo pienso que no me sé expresar Posiblemente a lo mejor sí Pero yo me voy a expresar Y me quedo con ganas de De decir más Ahí está Apegamos un pequeño sprint Apegamos un pequeño sprint al final del todo ahí No se lo habéis visto Ahí está Ahí está Sí, sí, sí Pues hemos ganado Wimbledon también Y Federer Y Federer Y Federer Bueno, sí Como hemos quedado mejor que Federer Pues ya estamos seguro Número 3 Y el número 2 No sé No sé a Spencer de Roderick No recuerdo lo que hizo Roderick Fijaos, el capítulo más corto yo creo de todos ha sido este, ¿no? La final contra Federer Extraño Bueno, eso me quedo con lo que digo Me quedo con ganas de De seguir comentando Ahí tenéis los datos Bueno, espero que el de los fundamentos lo hayáis pillado Más o menos me hayáis entendido Os recuerdo que pongáis el mejor punto Si queréis Y... Y ya está Sí, sí Es solo eso Y bueno, si queréis poner vuestra opinión sobre lo que he dicho de los niños ratas Ya sé Pues podéis ponerla Os lo permito A ver Roderick se quedó en No puede haber tocado contra Babrinka o contra Simón Roderick llegó a cuartos En los puntos de temporada 7.530 y 313.000 Y ya hemos ganado, ¿no? Ya hemos pasado al siguiente estado Ya podemos jugar parte de un sueño A ver Ahora lo veremos Cualquier modo de juego Pero es que nunca he jugado con... Nunca he ganado con esto Nunca he jugado con mi personaje en otros lugares Dos torneos Dos torneos Top Tendido de ranking topspin Consigo más de 300.000 fans Dos partidos de un sueño Convertir el líder mundial en un ranking topspin Ganar una competición internacional Tendido por final En la Copa Continental Ganar el torneo de las estrellas Y el Barclays a TP Tour Finals A ver Tornadas estrellas y Barclays Y el Barclays Tornadas estrellas y Barclays a TP Tour Finals Madre mía, cuántas cosas hay, ¿no? Recompensa completa al juego Tu incluiría la actuación Dentro del Open de Dublín Demuestra tu múltiples De accionarios Para el tenis Por ello me siento En la grata obligación De imitarte un partido de un sueño Contra el imitable Boris Becker Estamos deseando Es el testigo de tu operación En la pista de hierba De Dublín Para que puedas ser Partido más espectacular Espectacular de año Perdón, no sé hablar Me he contado mucha gente Que te considero una leyenda del tenis He mantenido muchas conversaciones Sobre ti Y siempre he intentado aclarar Si tal vez Tus partidarios Se referían a otra persona Pero me he asegurado Que es una verdadera estrella Estoy deseando ver Si estás a altura Tu rebutación Se han puesto en contacto Conmigo una estrella De verdad Iván Lendel Que por alguna razón Quiere medirse A ti en un partido En su sueño En Nueva York Será algo digno de ver Si aunque está claro Quien se llevará la victoria Seguro que disfrutarás De la experiencia Bueno, no sé Igual ganas Cosas más raras se han visto Eh, seguro que has oído hablar de mí Si soy David Hath No sé O voy a saber hablar Los reality shows Televisivos Son el mejor pasatiempo del mundo Y se me ocurre Una increíble idea A ver qué te parece Hace nueve superestrellas En un bloque de pisos Con cámaras por todas partes Explico Para verlo todo Ya tenemos confirmados A un actor de primera fila Un escritora canadiense Y unos integrantes Del sexto dueto De forma famosa No hace nada También me gustaría contar contigo Fenómeno tenístico el momento Aquí se puede ganar Cosas que no ocurren en el deporte El problema se llama Inclinos famosos del infierno Para traer la audiencia Una semana viviendo Es difícil Y tu popularidad Se subirá como la espuma Lord Ponte en contacto conmigo Si te interesa ¿Cómo le va a interesar? Pues no me interesa nada El próximo mes de febrero Son Nadal ¿Estamos nosotros ahí? Chinchan ¿Cómo? A ver Estamos en número 2 Wow Y hemos sacado a Roddy bastante Y atención Estamos a Wow 210 puntos de Nadal El doble no Pero no ha sido ganado Por Lo que tengo que ver Fijaos que palito No me ha metido Roger Federer 6-1-6-0-6-0 Pobre hombre Bernard Tommy Mateo Cisoya Que no existe No existe Mateo Cisoya No se que me pasó a mi en la cabeza De temporada El primero Fijaos que diferencia Españoles Españoles A ver Y en el ranking de club de fans Estamos los quintos Ahí está bien Y Yo creo que Está delante de mí Delante de mí Bueno Voy a cambiarme ya de ropa Que llevo con esto ya 20 años Pero es el siniestro episodio Espero que os haya gustado El capítulo Y nos vemos En el vestuario Venga Hasta la próxima Gracias por ver el video